Fue detenido Juan de 30 años de edad al norte de la ciudad de Puebla por el presunto robo de una camioneta. Los hechos se registraron cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla realizaban un recorrido en inmediaciones de la colonia El Salvador, cuando una persona solicitó apoyo para detener a un hombre que minutos antes lo había despojado de una camioneta. Tras una persecución que terminó en la colonia noveno regimiento, fue capturado. Entre las pertenencias del señalado se encontró una pistola presuntamente utilizada por el presunto responsable para amagar a la víctima. De acuerdo con los reportes oficiales, se sabe que Juan formaba parte de la célula delictiva identificada como los clavijeros, dedicados al robo de vehículo. Un hombre fue asesinado a balazos en el municipio de Tecamachal, Puebla. Los hechos se registraron en la calle 5 Sur entre las calles 13 y 15 Poniente en el barrio de San Nicolás, perteneciente a esta demarcación. De acuerdo con los reportes, vecinos detallaron que en el lugar se habrían escuchado diversas detonaciones por arma de fuego. Además, señalaron que un hombre habría resultado lesionado tras la agresión. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal y estatal para acordonar la zona. En tanto, paramédicos de protección civil de Tecamachalco confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La Fiscalía General del Estado acudió al sitio para las diligencias correspondientes, el levantamiento del cadáver y dar inicio con las investigaciones pertinentes. La Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla implementó una jornada de registros de nacimiento en todo el estado, en la cual 1.100 menores fueron beneficiados al obtener su acta de nacimiento de manera gratuita, esto con el objetivo de favorecer el cumplimiento de los derechos civiles de todos los poblanos. El municipio de San Pedro de Cholula, en el Estado de Puebla, registró una reducción del 4.48% en la incidencia delictiva anual respecto a las carpetas de investigación abiertas en 2021, siendo el único municipio de la zona metropolitana en lograr este avance, debido a que el resto de las demarcaciones registraron en promedio un incremento del 6%, esto de acuerdo con el reporte emitido por la Fiscalía General del Estado de Puebla, Sara Iman Silla, Noti13.